hay a nivel nacional de ese voto ver con pues avergonzante o que dicen voy a votar por ese pero finalmente terminan votando por el que la gente critica no yo yo no es muy difícil cuantificar eso muy difícil cuantificar eso pero es mucha la gente es decir las encuestas son relativas en colombia en este momento están mostrando ganando a petro y de segundo pues a a fajardo pero cada vez distanciando de más petro si la gente va a hacerle caso a esas encuestas la oligarquía colombiana estaría como en la película de almodóvar bien señoras al borde de un ataque de nervios ya muchos deben estar sacando plata para el exterior a no así es pero eso eso es relativo eso es relativo uno ve por ejemplo que germán vargas que es el que maneja totalmente la maquinaria y la mantiene permanentemente aceitada él maneja todos los líquidos y todos los engrases de la escuela de turbay turbay tenía un cardes tu nacho turbay tenía un cardes un cardes porque en esa época no había pues nada y en ese cardes tenía todos los nombres de los dirigentes liberales del país hasta el pueblo más infeliz señorita ponga mi telegrama fulano que cumpleaños el doctor turbay me felicitó nos controlaba los manipulaba llamaba siempre le pasaba el teléfono al que lo llamara le necesito un puesto luchaba por darse el rey del clientelismo es el bar de lianas dependencia que si nieto de hiera sangre de vista tiene mentalidad de turballista controla eso y no tiene no el 14 pero la cosecha sigue tiene el carisma no tiene el cariño no se me metan los candidatos que tiene la maquinaria pero nuevamente a los candidatos